El campeón de la Copa Libertadores Atlético Nacional viajó este jueves con toda su nómina titular de Bogotá a Osaka, Japón, para disputar la Copa del Torneo Mundial de Clubes FIFA 2016. Los jugadores y el cuerpo técnico partieron después del partido que jugaron en Bogotá contra Santa Fe, donde obtuvieron un empate 1-1 que deja la serie abierta para el partido de vuelta el domingo 11 de diciembre en la ciudad de Medellín. El director técnico Reinaldo Rueda definió que los compromisos pendientes en la liga local que este fin de semana definen los dos equipos finalistas para el título del torneo finalización los disputará con una nómina juvenil, mientras que todos los titulares tienen la misión de hacer historia en Japón. Los dirigidos por el profesor Rueda debutarán en el torneo frente al ganador de la llave entre el cuadro africano Mamelodi Sundauns y el vencedor de la llave entre el campeón de la liga japonesa y el Auckland City en el estadio de la ciudad de Suita en Osaka. Atlético Nacional es en la actualidad el mejor equipo de Colombia con 26 títulos, 15 estrellas, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Merconorte, 2 Copas Interamericanas, 3 Copas Colombia y 2 Superliga. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.